Aja learning Our generation It's all the generation Fendul Mantaku Our generation Nuestra Génération Nuestra Génération Fai un dolmantaku Nuestra Nindonia la bango Fai un dolmantaku N'yoon bayinen Lufi mami bayewon N'yoon fatenelo Ankur anjangaleewon Dios nosotros y tú Número Número CIssó Adiós 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 Awa generation Trafameli Denyubayi sunyuyon Awa generation Awa generation Awa generation Ntola generation Fendol mantaku Awa generation Awa generation Ntola generation Fendol mantaku Mbuka fama hospital Figareto benda kono Mbuka fama hospital Duro gobe nungo kono Mando kuwa soto Andung kodo benjifo kono Kartani mbedpile Sate duntanyo kono Sayal siata Bala fafale man soto Sasa al siata Na domorol man sikio soto Nanyin generation Fendol mantaku Awa generation Awa generation Ntola generation Fendol mantaku Fendol mantaku Awa generation Awa generation Ntola generation Fendol mantaku Nanyin generation La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días